Gracias. Bueno, empezamos, confío en que de repente aparezcan 20 personas aquí y un poco tarde. Vale, vamos a hacer una clase un poco diferente y sobre todo os voy a dejar tiempo para que programéis, ¿vale? Para que probéis todo esto que estamos viendo de la herencia con un ejemplo concreto. Y os voy a dar unas opciones. Os voy a dar la opción de que si llegáis con el ejemplo que os he estado trabajando estos días o que utilicéis un ejemplo nuevo, ¿no? Si queréis limpiar un poco la mente y decirle a empezar con otra cosa, no tengo nada que ver, pues os propongo a dar otro ejercicio. Entonces podéis elegir cada uno con uno o con otro y a la vez que vais trabajando, pues me gustaría aprovecharis también para irme preguntando, nos cortáis, ¿vale? Le vendréis la mano y me preguntáis cualquier cosa que tenga que ver con los ejercicios de hoy o con dudas que tengáis de clases anteriores o con dificultades o atasques que tengáis con la asignatura. Vale, eso es lo que vamos a hacer en la clase. En la clase aleatoria, elegíamos un color aleatoriamente frente a una lista de colores. Cuando esto lo dupliqué para definir los bloques, bueno, pues como también hay bloques aleatorios, partí de la misma idea y cogí el mismo concepto de un random ice static y de unos colores estáticos. Entonces la pregunta era, y lo que quiero aprovechar para comentar es, ¿qué hacemos con los statics en la herencia? O sea, ahora tenemos un objeto de animación que es la clase padre de estas dos clases, de bola y de bloque, ¿cómo gestionamos los statics? Entonces hay una norma importante que hay que conocer y es que lo que se hereda en herencia, en general en la orientación a objetos y en particular en Java, es lo no static. ¿Vale? Porque la animación tiene que ver con los objetos. Entonces acordaros que lo static tiene que ver con las clases y no tiene nada que ver con los objetos que creamos, con lo cual lo static no se hereda. O sea, os podéis si queréis meter esta idea o subrayar esta idea, ¿no? Lo static no se hereda. Se puede reutilizar, es decir, si yo tengo un static definido en una clase padre, puedo utilizarlo en mi clase hija sin necesidad de hacer cambios de nombre. O sea, lo tengo disponible, pero no es que se copie a la clase hija. ¿Vale? Entonces, si coincide como en este caso que tengo dos clases hijas que utilizan el mismo static, puedo dejarlo así y tengo un static para la clase bola y otro static para la clase bloque. O puedo subirlo a la clase padre, lo voy a hacer, y entonces solo lo tengo una vez. Lo corto de bloque, lo quito de bola, coincide que en este caso es el mismo. Claro, podría no ser el mismo y entonces ya no lo podría hacer, ¿eh? Y lo subo a objeto de animación, que es la clase padre de ambas. Y fijaos que en cuanto hago eso, allá donde en bola necesito ese static, fijaos que aquí me está dando este error de compilación, porque está en la clase padre, está accesible, pero claro, en la clase padre hay que ver cómo lo definimos. Si lo definís como privado, no lo tienes accesible, pero igual que el resto de atributos que hemos visto, si lo defines como protegido, o como público, en este caso también podría ser público, bola pasa a compilar. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el random que ha definido mi clase padre. Acordaos que lo estático define algo que es único, que solo existe una vez y que existe siempre independiente de los objetos, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo ahora con este cambio que he hecho? Tengo un solo objeto random en la clase padre objeto de animación y una sola array, una sola lista, una sola secuencia de colores para elegir en la clase objeto de animación. Cuando desde la clase bola accedo a esta lista de colores o accedo a este objeto random, a lo que estoy accediendo es al objeto de la clase padre. ¿Qué me estoy ahorrando aquí? Pues me estoy ahorrando simplemente no tener que poner el nombre, que lo puedo poner, ¿eh? Porque podría poner objeto animación punto random. Eso es lo que estoy haciendo realmente. Pero no se copia en la herencia. Así como con el resto de cosas estamos pensando que una clase hija está copiando todo lo que tiene su clase padre, lo estático no se copia. Lo estático simplemente permanece en la clase padre y es accesible también, siempre que no sea privado, habéis visto el cambio que he hecho de protected, ¿no? Es accesible en las clases hijas. De la misma forma en la clase bloque, allá donde tengas el random o los colores, que es en el constructor aleatorio, también puedes acceder de la misma forma. Fijaos que sin cambiar nada de código, todo me sigue funcionando, ¿vale? Así que la idea importante de acordarse aquí es que solo se hereda lo que no es estático. Todo lo que es estático no se hereda. Si nos vale lo que tiene mi clase padre, pues sin más lo puedo utilizar, lo que estoy haciendo aquí. Y si necesitar algo distinto, imaginaos que la lista de colores que necesitan los bloques sea distinta que la lista de colores que tengo definida en la clase padre. Pues entonces me defino un nuevo atributo estático, diferente, para la clase bloque. Y utilizo el de la clase particular que quiero utilizar. ¿Sí? Esta idea de que lo estático no se hereda, tiene también que ver con que los constructores siempre haya que redefinirlos. ¿Sabéis que os he dicho siempre, cuando creas una clase nueva hija, tienes que empezar definiendo un constructor? ¿Por qué? Porque el constructor, aunque es un método normal y no tiene la palabra clave estático, funciona como un estático. ¿Os dais cuenta de que cualquier otro método, yo para llamar al método, cualquier método de la clase bola. Tengo que decirle bola.dibujar. Bola.mover. O sea, necesito un objeto para poder llamar al método. Sin embargo, para el constructor no necesito un objeto. Al constructor le digo new, bola. Lo que sea. Vale, entonces el constructor funciona como si fuera un static. No es static porque realmente se está trabajando con un objeto en curso, tiene un disk, pero funciona como si fuera un static. No necesito tener una bola para construir una bola. Claro, malamente voy a construir una bola, la primera, si no tengo ningún antes. Por eso el constructor se puede ejecutar, digamos, como si fuera un método estático, y por eso los constructores no se heredan. Lo único que se hereda, y que no es poco, son todos los métodos que no sean estáticos. Entonces no se hereda lo static, y tampoco se heredan los constructores. Por eso cada clase nueva que hagamos como una clase hija, tenemos que definir constructores propios de esa clase. Lo que sí se puede, como sabemos, es reutilizar los constructores de la clase padre desde las clases hijas. Pero nunca se copian, hay que crear constructores nuevos. ¿Entendido esta idea? ¿Sí? Vale. Bueno, pues propuesta entonces para la clase de hoy. Esto me está dando un error de compilación. Perdona, ya sé que... Vale, es que he puesto una S ahí. Os he dicho siempre pelearos con que no os quede nada sin compilar, ¿vale? Que os queden todas las clases compilando. Os decía entonces que dos opciones. Cada uno que elija la que quiera, ¿vale? Una es el ejercicio 2 o 5, que es el que hemos empezado a hacer estos días. Lo tenemos un poco... Bueno, lo tenemos todavía un poco empezando, ¿no? Estamos por aquí en la clase de bloque rompible y lo dejamos ayer. Teníamos... Esto que tengo por aquí. Teníamos ya las bolas rebotando y rompiendo el bloque rompible, ¿no? Bueno, le puse las flechitas verdes porque en algún momento os expliqué de lo que iba, pero obviamente las podríamos quitar. Bueno, pues sería añadir a este juego que tenemos en parte programado pues el resto de cosas que nos faltarían para que el juego fuera un juego un poquito más funcional, ¿no? De eso va el 2 a 5. Añadir al bloque rompible la puntuación, añadir un texto que ponga la puntuación en pantalla. O sea, se trata de jugar con esta idea de que las clases, una vez que tenemos una jerarquía de herencia, añadir nuevos elementos a un programa que ya tenemos va a ser mucho más fácil porque ya tenemos una herencia de la que partir. Entonces no tenemos que crear clases de cero, sino que podemos aprovechar la jerarquía de herencia que ya tenemos para añadir nuevas clases. Entonces de esa forma os propongo que añadáis una clase de texto, que sea la puntuación, una clase powerup, que sea un powerup, un bonus, que cuando lo tocas te sume puntos, ¿vale? Añadir algunas cosas en la línea de practicar con este concepto de una vez que tenemos una jerarquía añadir clases y ver lo que pasa cuando añadimos esas clases y las incorporamos en el programa pues igual que hemos hecho ayer, antes de ayer con el bloque rompible. ¿Sí? Esta es la idea 1. Entonces quien quiera seguir con esto te siga con esto. Y quien quiera cambiar de aire un poco hoy os propongo un segundo ejercicio. Os lo doy ya más o menos la lógica porque no me interesa tanto la lógica sino la orientación a objetos que es el Wordle que está un poco de moda o ha estado de moda estas semanas, ¿no? ¿Alguno habréis jugado al Wordle? ¿Sí? ¿No? ¿Alguno os habréis viciado con el Wordle últimamente? No, no, eso es de cobarde es viciarse con el Wordle. Bueno. De hecho nos sirve como ejercicio de cómo pensamos para desarrollar cuando nos planteamos hacer un proyecto cuando nos planteamos hacer un programa de programación, ¿vale? Bueno, los que no lo conozcáis no sé si algún nunca jugó al Wordle pero por si acaso os cuento rápidamente las normas es muy sencillo es el antiguo Scrable perdón, Scrable el antiguo Mastermind ¿no? Que a lo mejor ni os suena a lo mejor a lo mejor vuestros padres o abuelos tienen alguno en casa que básicamente era una secuencia de colores tenías que adivinarla en el orden correcto y los colores correctos Bueno, pues esto es con letras y el Wordle tiene la característica adicional de que tienen que ser palabras correctas del idioma del castellano o del inglés dependiendo de la versión que pongas Entonces, pues olvidaos de que sean palabras correctas vamos a pensar solo en letras que se combinan de 5 en 5 ¿bien? Entonces tú lo que haces es poner como tú quieras tecleas esto funciona como una especie de teclado vas tecleando 5 letras y el Wordle te informa de cómo son de correctas lo que hay es una palabra oculta, una palabra secreta entonces lo que te informa es con amarillos que has estado con una letra la palabra secreta pero en la posición no es correcta y los verdes son letras que están en la palabra secreta cuya posición es correcta Entonces vas haciendo intentos y si lo haces en 6 intentos o menos pues ganas y si gastas los 6 intentos y no la aciertas pues pierdes Esta sería la base ¿Vale? Bien, siempre que enfrentéis un problema lo primero que hay que intentar es abordar qué objetos construiría para programar esto Esto os lo doy a eso pero os cuento un poco cuál es la manera que les hago Pero siempre pensar primero en los ladrillos básicos Yo quiero construir algo así ¿Cuál es mi elemento más básico que tengo que ser capaz de hacer en pantalla y manejar para poder operar con un Wordle de este tipo? Pues aquí es muy visual ¿No? En los juegos y en las animaciones va a ser bastante visual otras veces era un poco más abstracto porque aquí es como bueno pues la cuadradito de estos es mi ladrillo básico ¿No? Llamémosle letra Tengo letras en el teclado Tengo letras en el tablero y básicamente consiste en ir creando letras según pulso en el teclado e ir añadiendolas al tablero ¿Qué más elementos tengo? Claro, luego solo las letras tengo que combinarlas ¿No? Y aquí podría sacar por ejemplo estos elementos Entonces tendríamos objetos que os he marcado algunos pero en realidad serían todos los que estamos viendo que son los cuadraditos que son letras básicas o sea, todo esto está formado por letras y luego además hay otros dos elementos que son clave a uno lo voy a llamar combi o combinación o como queráis llamarlo que es cada una de estas combinaciones cada una de estas filas de hecho la propia palabra secreta que os he dicho sería una combinación ¿No? O sea, tu objetivo es adivinar una combinación de cinco letras eso sería una combinación pero a su vez cada una de las filas que vas metiendo es otra combinación y lo que hace Wordle básicamente es decirte en qué medida tu combinación se parece a la combinación secreta ¿Sí? con colorines amarillos, verdes grises y no aciertas amarillo has acertado pero no en la posición y verde has acertado en la posición y en la letra vale, entonces lo que voy a hacer es ir añadiendo combinaciones a mi juego obviamente las seis máximo bueno, seis o las que queráis porque luego aquí ya podéis una vez que tengamos esto si queremos hacer ocho combinaciones en lugar de seis si queremos combinar siete letras en lugar de cinco será muy fácil cambiarlo si queréis hacer variantes y entonces digamos que tendríamos el objeto combi y por otra parte me sale a ver, esto no es ciencia exacta ¿vale? o sea, distintos programadores podrían enfocar esto de distintas maneras estoy proponiendo una manera que creo que es más o menos lógica con el funcionamiento que tiene Wordle me sale también modelar esto de abajo esto de abajo realmente funciona un poco distinto aquí no hay letras que te van a informar si están bien o mal sino que son básicamente esto es la interacción o sea, lo que vas expulsando aquí y esto lo que hace es llevarte las letras al tablero digamos que esto es el tablero de juego y esto es la manera de interactuar que podría estar de otra manera podría ser tecleándolo en el teclado directamente ¿vale? podría no ser visual entonces esto depende de cómo lo implementes puede ser distinto pues yo lo que voy a hacer es llamar a esto opciones ¿qué tengo para mi Wordle? tengo un montón de opciones 26 letras no voy a olvidar del tema de la tecla de enviar y del borrado ¿vale? o sea, si me equivoco me equivoco pero voy simplemente tecleo cinco letras y estas son todas mis opciones posibles son si quiero jugar con todo el abecedario pues 26 letras si quiero añadir la ñ pues 27 si quiero jugar solo con consonantes pues en el resto de letras esto ya depende de cómo lo quieras ¿sí? entonces lo que haría es modelar el juego en función de estos objetos y aquí pensar en las herencias ¿hay herencia entre letra y combi? ¿herencia entre opciones y letra? o sea, si definimos la clase de opciones la que guarda todas las posibles letras la clase combi que guarda cinco letras seguidas en una secuencia que es una combinación y la clase letra que es cada uno de los pequeños ladrillitos en la que se forman las combinaciones y las opciones este se forman de a veces por error te puede llevar a pensar que hay una herencia es decir, bueno pues la combinación tiene letras luego heredo combinación de letra porque tiene una letra y tiene más cosas pero siempre recordaros de preguntaros la esencia ¿vale? ¿una combinación es una letra? ¿funciona como una letra? ¿se comporta como una letra? no entonces esta sería una herencia errónea sería una falsa herencia ¿vale? muchas veces cuando estamos empezando a diseñar orientado objetos tranquilos que esto con el tiempo se pasa pero al principio es como que enseguida os herencia en todos los lados y no abuséis de la herencia la herencia ocurre solo cuando ocurre entonces una combinación no es una letra unas opciones no son una letra unas opciones contienen letras una combinación contiene letras ¿vale? entonces si la palabra es tiene o contiene más que es un hay una herencia hay composición que se dice en nuestra terminología o sea se compone una combinación de letras se compone un objeto de opciones de letras ¿sí? visualmente hay el grafismo que se suele utilizar es este símbolo con el rombo no os preocupéis de la de la diagramación ¿vale? que la veréis más adelante en la carrera pero para que os vaya sonando ya os la introduzco eso quiere decir que mi objeto de opciones contiene tiene una serie de letras los que sean el pico diez depende como pongas y la combinación si es de cinco pues contiene cinco letras si a su vez modelo el juego y hago una clase principal en la cual guardo todo para poder hacer las lógicas pues el wordle o como le llame contiene una serie de combinaciones una es la palabra secreta y otras son las que voy sacando para intentar manar y contiene también las opciones que son todas las letras válidas tenemos que saber cuáles son las letras válidas porque si no no se dedique cuáles tenemos que decir donde además las opciones no tienen letras y la combinación no tiene las pero es que no hay herencia nadie hereda de nadie y esto no os tiene que preocupar por lo que os digo aprendemos a usar herencia pero la herencia no tenemos que usarla para todo solo donde corresponde entonces aquí no hay herencia podríamos usar el wordle sin herencia sin ningún problema ¿está aquí? bueno imaginaos entonces ahora que os digo vamos a ser más informáticos los informáticos enseguida empezamos a buscar los sitios en los que abstraer y en los que generalizar y os digo oye ¿se podría hacer el wordle con colores? o con números? o con poquemos? o con figuras geométricas? o con eñes y tildes? ¿cambiaría mucho la lógica del wordle si en lugar de letras son dígitos? podríamos hacer combinaciones de 5 dígitos o combinaciones de 5 pokémons o combinaciones de 5 colores claro pero si no soy capaz de modelar esto bien me tengo que volver a copiar y pegar todo el programa y hacer un programa que haga wordle con letras otro programa que haga wordle con números otro programa que haga wordle con pokémons con los gráficos que queráis o con los personajes de vuestra serie favorita ¿vale? bueno pues sabéis cuando sí entra la herencia si yo detecto este comportamiento general y digo yo sí que soy capaz de hacer un wordle sobre algo y ese algo a veces será una letra a veces será un número a veces será un color a veces será un icono a veces será una figura ¿sí? de aquí es de donde me sale la herencia entonces cojo lo que ya tenía y digo este es mi wordle pero en lugar de formarse todo con letras se forma con un nuevo concepto que este es el abstracto ¿cómo lo llamo? pues esto es el que me cuesta llamar porque este no existe en el wordle si juego al wordle con letras hay letras si juego al wordle con números hay números si juego al wordle con colores hay colores esto es lo que tienen en común las letras los números y los colores llamémosle elemento llamémosle elemento wordle o inventémosnos el nombre porque esto es lo que os decía lo que os he dicho ya varias veces estos días normalmente nos va a costar encontrar el nombre porque esto es lo que no vemos ese animal que nunca hemos visto ese vehículo que nunca hemos visto hemos visto coches hemos visto motos pero no hemos visto vehículos bueno pues hemos visto números hemos visto letras pero no hemos visto elementos esta es una clase que nos permite modelar lo común ¿es lo común entre letras números y colorines? pues que tienen una posición en pantalla que tienen un espacio visual un ancho, un alto tienen un color un estado como sea que lo quiera modelar pero ya si es una letra o es un número se será distinto ¿lo veis? ¿y en opciones es donde tenías donde si aciertas el verde o donde tenías esa opción? la lógica a ver puede estar en varios sitios ¿vale? opciones tal y como os lo propongo opciones simplemente opciones disponibles entonces aquí no hay verde o marido mis opciones disponibles son las que hay aquí aquí sí que puede haber verde o marido porque esto es una combinación entonces en cada línea esto sería digamos la línea en cada línea cada una de las letras puede ser verde, amarilla o gris y ese verde, amarilla o gris probablemente tenga que estar aquí ¿lo veis? porque la letra L o el número 5 que teniendo como juegue puede ser verde porque ha acertado la posición o puede ser amarillo porque ha acertado pero no la posición o puede ser gris porque no ha acertado nada ¿lo veis? entonces que esa información estaría aquí ¿depende esa información de que sea una letra o sea un color? no por eso está aquí ¿qué información ponemos aquí? la que es independiente de lo concreto que se guarda en cada casilla ¿qué ponemos aquí? lo que es concreto que se guarda en cada casilla obviamente ahí sí que es distinto que guardemos un color en el caso a lo mejor tenemos que guardar una información de RGB o lo que sea con lo que guardemos un color que guardemos una letra que habrá que guardar un char o que guardemos un número que habrá que guardar un int ¿lo veis? entonces los atributos cambiarán en estas clases entonces como lo que más me interesa aquí es que practiquéis la herencia la parte lógica la tenéis resuelta ¿vale? esta os la enseño ahora y lo que quiero si coges este ejercicio lo que quiero que os pongáis es a pensar ¿vale? ¿cómo cojo esta clase que ya está hecha? pero ¿cómo cojo para empezar a heredarla y crear las clases de abajo y hacer wordless que de verdad funcionen? porque claro si tengo esto y no contiene nada pues sí voy a poder añadir teclas y tal pero no voy a poder ver si la combinación es correcta porque ¿cómo comparo que la combinación sea correcta? ¿vale? no lo puedo comparar entonces la combinación la puedo comparar si es correcta si hay letras si comparo letras con letras o si hay colores si comparo colores con colores pero no puedo decir si una combinación es correcta elementos con elementos igual los elementos son iguales o no lo son dependiendo de de cómo lo interprete ¿sí? bueno pues esto es lo que tenéis está en el repo lo subí el otro día no sé si lo tendréis asincronizado por si acaso volverlo a sincronizar está en la clase en el paquete perdón ejercicios objetotle bueno le he bautizado esta idea de ejercicio objetotle y en ese paquete tenéis un main objetotle fijos que hay unos cuantos comentarios que según vayáis avanzando aquí podéis ir descomentando porque tenéis un wordle con letras un wordle con colores un wordle con números que están ya preparados pero están con comentarios y de momento hay un wordle vacío que ya se ejecuta o sea todo esto es lo que está en el repo lo que está visualizando lo que estáis viendo aquí son elementos ¿vale? son instancias de la clase elemento que como no contienen nada de momento no se concretan no se concretan en letras ni en números ni en nada pues están en plan ¿vale? se dibuja en cuadraditos pero en la lógica ya está de hecho si pulsáis abajo en el teclado he sacado consola para ver lo que va a pasar si pulsas en el teclado te va a decir estás añadiendo añades, añades y cuando añades 5 te dice vale pues ahora empiezas el siguiente intento o sea realmente he añadido estos 5 de arriba y ahora si sigo añadiendo pues voy a añadir los 5 de la segunda fila y así sucesivamente pero claro al final aquí no te puede sacar ni verdes ni amarillos ni grises porque no sabe no puedo saber todavía cuando un intento es correcto o no es correcto porque no tengo nada con lo que comparar o sea lo que hay que hacer ahora es crear empezar por la que queráis por la clase número o la letra o la color la que más os apetezca quizás la número puede ser la más sencilla porque solo hay 10 dígitos o sea no vale pues un cito por dígitos por números y ya solo tengo de cero al número pero bueno podéis empezar por la que queráis como os digo no os olvidéis con el rollo de que la palabra sea correcta en castellano ¿vale? porque para eso habría que descargarse un diccionario de palabras lo haremos más adelante pero de momento cualquier combinación es válida o sea cogemos una combinación al azar y ya está o sea aunque la palabra no sea pronunciable cada vez con la palabra hindú entonces se trata de añadir a esta jerarquía de herencia que está sin construir construir la jerarquía o sea heredar de elemento y hacer que cada clase que dé desde elemento implemente lo que le falta al elemento para llegar a convertirse en un juego de letras de números de colores o de lo que sea ¿sí? no hace falta que conozcáis del todo las clases ¿vale? pero bueno si queréis curiosarlas un poco fijaos un poco en lo que os he dicho en combi lo que hay es un array list de elementos o sea es una lista de elementos ¿qué elementos? pues los que luego implementemos aquí pueden ser números pueden ser letras pueden ser colores o sea es una lista polimórfica ¿vale? contendrá los elementos que vayamos añadiendo de la clase hija que sea la que añadamos opciones lo mismo contiene una lista de todos los elementos disponibles de hecho lo primero que habrá que hacer es decir vale mi Wordle va a ser con estos 10 dígitos pues tendremos que construir un objeto de opciones con los 10 dígitos con los 10 números ¿no? le tendremos que pasar a este constructor los 10 números y el objeto es como la clase principal el objeto es la ventana gráfica con la que está toda la interacción o sea aquí en objeto está toda la interacción pero ya está programada eso es la que te elige cuando haces un clic en una tecla si haces un clic en una tecla te la pasa al intento al tener el intento completo comprueba que el intento es correcto quizás tengáis que revisarlo según vayáis programando un poquito pero como os digo ya está hecho y funcionando solo tenéis que que completarlo con las clases hijas para que esto acabe de funcionar tiene un run aquí que hace todo el ciclo de buscar si hay tecla en función de eso mover al intento dibujar el tablero y así sucesivamente va haciendo este ciclo de dibujado que hemos visto en ejemplos anteriores si queréis porque tengáis bueno os he dejado un hard accesible si queréis descargarlo y jugar con él un poquito para entender lo que hay que hacer os lo enseño aquí lo tenéis enlazado en el ejercicio sigue este enlace si quieres os descargáis el hard y se ejecuta lo que os voy a enseñar ahora eliges a que juego quieres jugar o sea esto es lo que hay que conseguir eliges si quieres jugar yo que sea colores y entonces te saca este world que hemos visto pero ahora ya sí ¿con qué? con una lista de opciones abajo ya concretada en objetos de tipo color esta es la clase hija color que tenéis que definir ¿por qué se dibujan circulitos de colores? porque tenéis que definir en esa clase que lo que se dibuje dentro del cuadrado blanco sean circulitos de colores el cuadrado blanco que es el elemento de momento solo tiene x y y tamaño supuesto que son cuadrados ¿vale? entonces en vez de ancho y alto pues tiene un tamaño que es tanto el ancho como el alto entonces el cuadrado es esto que se dibuja aquí o esto que se dibuja abajo en cuanto yo heredo de esta clase y le digo que soy hijo de elemento puedo hacer que mi dibujo en lugar de ser solo un cuadrado blanco sea algo más ¿qué está haciendo esta clase color? está dibujando además del cuadrado original un circulito verde pero en medio de un circulito podría ser cualquier otra cosa ¿vale? depende como definas tú la clase de color entonces aquí ya puedes hacer clic os voy a enseñar entonces como funcionaría vas haciendo clic van apareciendo arriba y después de cada intento te informa de si has acertado con el etcétera bueno se me han ido los clics pero ya veis como funciona ¿no? por cierto puede haber repetidos ¿vale? si hay repetidos pues nada te dice si son si metes dos y los dos son correctos pues te los dice con los dos y si solo uno es correcto pues te lo dice solo con el primero en este caso hay dos rojos me está diciendo solo que el primero es correcto porque solo hay un rojo pero si hubiera dos del mismo color pues me pondría los dos con información de corrección bueno nosotros tenemos que hacer ahora en en letra o en números entonces tenemos una clase en la que me contiene la información del número eso es que herede de elemento de elemento correcto empezar con una conseguir que eso funcione ¿vale? y luego ya empezáis con otra ya veréis como en cuanto tienes una pues la siguiente es lo mismo pero con las diferencias que tenga esa clase con respecto a la a la que has hecho como os digo quizás lo más sencillo para empezar es un número porque son solo dígitos es un entero y son solo de 0 a 10 de 0 a 9 con lo cual son pocos con los que era algo y a partir de ahí a lo mejor podéis hacer la letra y después en la negra si queréis hacéis el color pero obviamente aquí hay que partir de una definición de cuantos colores quieres tener aquí he puesto algunos de ejemplo pero igual que he puesto ahí estos 9 pues podríamos tener 55 eso ya depende de los colores que quieras inicializar los códigos de inicialización de esto son los que tenéis comentados o sea si vais a la clase mainObjectOptle el Wordlet normal inicializa un Wordlet normal que si descomentarais el código y tuvierais ya la clase letra funcionaría lo que pasa es que como la clase letra todavía no está definida me da error veis donde está la clase letra pues ya funcionaría entonces si veis como están inicializados los colores que os estoy enseñando pues lo que hace es inicializar X elementos de tipo color de qué color es de los que te dé la gana y es que lo que crea es un objeto de opciones o sea crea un objeto de opciones que es digamos el que construye el teclado o sea estas 9 cosas que hay aquí son estas 9 estas 9 instancias de la clase hija de elemento que yo decida en este caso quiero que sea de colores pues son colores de hecho por poder hasta podréis hacer un wordlet con esta composición podréis hacer un wordlet que tenga dígitos y letras o colores y letras o pokémons y colores porque todos son elementos con lo cual incluso podréis combinar entre las opciones elegibles mezcla de una cosa con otra y eso es lo que tiene el polimorfismo ¿vale? una vez que definimos una clase padre y de ella pueden heredar todo lo que herede esa clase padre es introducible en las estructuras de datos polimórficas que definamos entonces aquí lo que tenemos es una lista de elementos que es con la que jugamos esto es esa lista de elementos la lista de elementos es lo que llamo opciones que forman mis elementos jugables los ladrillitos con los que puedo jugar pues aquí en lugar de solo colores quisieras poner colores con pokémons pues simplemente añades 5 colores y 5 pokémons pero primero empezar con una cosa luego después con la otra y luego ya desde ahí podéis ir viendo como se podrían hasta combinar sin que el programa sufra porque aquí lo interesante chicos esto va a ser que podemos añadir todo esto y prácticamente no hay que cambiar nada lo único que hay que cambiar es la inicialización obviamente la inicialización es distinta estás jugando con letras que con números que con colores pero toda la lógica va a ser igual no tenemos que duplicar la lógica no tenemos que cambiar la manera en la que funcionan las comparaciones de las intentos si son textos si son números todo esto mismo simplemente cambia la clase de base la clase hija con la que en cada caso estoy haciendo el trabajo ¿si? bueno pues a por ello os vamos a ir como vais levantando la mano y vais preguntándome todo lo que haga falta si hace falta ¿el elemento es abstracto? ¿no? no pero podría de hecho le he dejado un abstract para que todo funcione y ejecute ¿vale? para enseñaros cómo es vacío pero una vez que defináis la jerarquía de hijos es correcto lo que digo ¿se le ha interesado? ¿le habría ser la semana? yo no voy a instancelar le 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 voy a instancelar ¿verdad? no no a partir del paquete este o sea si preparar el paquete este de temados ejercicios objetótele está en el repo y partirse desde ahí o sea todo esto que os he enseñado está en este paquete temados ejercicios objetótele y ahí lo que tenéis es toda la construcción de la lógica del juego de las opciones de las combis y la clase elemento ¿vale? tenéis que partir de la clase elemento y empezar a hacer las subclases primero uno ¿vale? tengo números por ejemplo y a ver si funciona con números y una vez que funcione con números ya os lanzáis a puertos voy a proyectar y os grabamos seis varios con este tema voy a hacer el número voy a empezar a hacer el número ¿vale? los que ya lo habéis hecho seguir con el vuestro y los que queráis y los que queráis seguidme 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 ahí tengo mi clase número lo que quiero con mi clase número es crear objetos que sean números y esos objetos se comportan como elementos ¿vale? entonces lo que vamos a aprovechar todo el comportamiento que ya tiene la clase elemento voy a ponerlo en paralelo para verlo os aconsejo cuando hagáis herencia también hagáis esto que estoy haciendo yo muchas veces en clase que es ponerlo en paralelo a la clase que tienes y la clase la clase de la querida y la clase que estás construyendo ¿vale? ¿por qué me está dando este error? porque una clase para funcionar al menos tiene que tener un constructor que llame correctamente al constructor de la clase padre entonces ahora mismo un número no sabe cómo construirse porque lo que Java crea por defecto es public número paréntesis paréntesis super paréntesis paréntesis por eso me está dando el error porque no hay un constructor en la clase padre sin parámetros entonces en cuanto creas una clase querida de alguien lo primero que tienes que solucionar es que el constructor de esa clase pueda llamar al constructor de su clase padre ¿vale? como no hay ningún constructor en la clase padre que no reciba parámetros solo hay uno que recibe el estado el estado que me lo habéis preguntado algunos simplemente es la codificación de cómo puede estar cada uno de los elementos del Wordle que puede estar de cinco maneras recuerdo el jueguito puede estar de puede estar de cinco maneras una tecla una manera un intento segunda manera y luego después de hacer un intento tiene tres maneras fallo acierto sin posición y acierto con posición esas cinco posibilidades digamos que tiene cada cada adillo cada elemento las he codificado en un que a algunos a lo mejor os suena porque ya lo vimos hace unas cuantas semanas es una manera que tiene Java y muchos lenguajes de programación modernos para codificar ¿vale? en lugar de decir mira tengo cinco estados y es 0, 1, 2, 3, 4 y es como el 3 que era el 4 que era el 2 que era pues tengo cinco estados que son tecla intento fallo acierto sin posición y acierto con posición los podemos llamar como queramos ¿vale? los he llamado así entonces cuando construimos un ladrillito un objeto pequeñito de estos le decimos que estado queremos que tenga como los primeros que voy a construir van a ser los en teclado pues los voy a construir como teclas pero luego podré construir más cosas entonces lo mínimo que necesito para que un número me funcione es pasarle ese estado que de hecho es lo que necesita su padre pensar que siempre una clase hija va a necesitar al menos lo que necesitaba la clase padre para construirse porque si no o sea no podemos construir con menos información de la que ya teníamos en la jerarquía que heredamos ¿entendemos esto? o sea si tenemos una jerarquía yo que sé de un punto y heredo algo de punto para poder construir una clase hija al menos tengo que saber lo que sabía el punto si el punto lo inicializaba con x y mi clase hija al menos tiene que tener x y y puede tener más cosas entonces como elemento al menos tenía un estado el número al menos tiene que tener un estado pero claro tiene que tener más cosas porque un número además tiene que tener la información de que número es ¿si? entonces añado esa información y en el constructor puede ser adecuado no es obligatorio porque podrías tener un set además del constructor pero claro para construir un número es como mira dime el número que es y ya me construyo y con esto mínimo ya puedo construir números que son elementos que además tienen un dígito un numerito de 0 a 9 ¿si? ¿está aquí algún problema? ¿es que estáis haciendo esto? bueno si me voy a mi mail voy a sacar mi tercera columna aquí como así siempre separando parámetros en las cabeceras siempre como así en java aquí ya podéis tirar del código que yo tenía o podéis cambiar el código y ir probando como funciona con cambios fijaos que aquí lo que estaba haciendo en el código de prueba era meter 15 elementos o sea 16 elementos que iban un poco a piñón porque claro los elementos no tienen nada pero si en lugar de elemento metes números imaginaos que quiero meter números pues meto de 0 a 9 0 a 9 o sea 10 o sea desde 0 hasta 9 es menor que el 10 y en vez de new elemento voy a hacer new número solo con ese cambio vale me está dando un error que es un null pointer exception vale porque le tengo que asignar además el 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 momento si es que lo único que está cambiando es el número que estoy construyendo en lugar de construir un elemento estoy construyendo un objeto de la clase hija si bueno me está dando el error porque esto tiene que ser de 10 no de 15 o sea empezaba con 15 si vosotros habéis descomentado el código porque estaba el código descomentado aparte os salía ya con 10 esto que está visualizándose ahora ya no son elementos este teclado ya no son elementos son números lo que pasa es que como el número todavía no hace nada distinto a lo que hace un elemento me sigue pasando lo mismo pero veis que aquí lo que aparece en consola ya es un número digo quiero ver exactamente lo que es pues cambio el tostring está llamando un tostring que no hemos definido bueno una catedral ya será un poco más pequeño pero a lo mejor es como una iglesia románica voy pero a veces 5 líneas muy largas son un error muy pequeño veis que el mensaje que me sale ya corresponde al número que estoy teclando o sea si le pongo el tostring este y le digo el número que es me está añadiendo números ¿por qué no los estoy viendo? porque el número no sabe como dibujarse se está dibujando igual que se dibuja el elemento entonces me está siguiendo aquí cuadraditos en blanco y cuadraditos en blanco pero solo con que informe al número como dibujarse y como informo como dibujarse pues reescribo el método que tiene mi padre que se dibuja el elemento se dibuja se dibuja con un método que es este dibujado si yo escribo el mismo método que tiene mi padre y lo sobreescribo le puedo decir dibújate igual que se dibuja el padre pero además haz más cosas dibuja un texto encima del cuadradito blanco pues aquí le digo a la ventana la ventana es el objetotle ¿vale? el objetotle hereda de ventana gráfica dibuja texto y aquí ya podéis utilizar la variante que queréis si queréis hacerlo centradito pues dibuja texto centrado y ya tenéis que ir viendo pues todas las cosas que necesita un texto la coordenada de la parte superior izquierda del rectángulo que es la x menos la mitad del ancho del ancho el ancho stamp estas cosas no me las invento o sea lo que miro es lo que estoy heredando fijaos que como estoy heredando elemento el elemento tiene x, y y tamaño yo porque estoy dibujando una ventana objetotle es el atributo que guarda la ventana vale todo todo elemento todo elemento tiene estos cinco atributos esto es la ventana en la que voy a dibujar solo puedes hacer aquello que tus atributos te permiten hacer vale entonces puedo dibujar porque tengo la ventana en la que dibujar y tengo las coordenadas en las que dibujarme y tengo el tamaño con el que dibujarme y el estado el estado en su momento lo tendréis que utilizar si queréis para diferenciar pues si quieres que el número se dibuje distinto si está acertado si está acertado en posición o lo que sea en realidad eso ya lo está haciendo la clase padre porque la clase padre ya está haciendo aquí una diferenciación y fijaos en esta condicional múltiple que lo que está haciendo es dibujando si es una tecla de una manera si es un fallo lo dibuja con fondo gris si es un acierto sin posición lo dibuja con fondo naranja y si es un acierto con posición lo dibuja con fondo verde o sea elemento ya está haciendo eso lo único que tenemos que hacer es poner encima dibujar encima el texto ¿si? o sea la n2 y menos tamaño entre dos correcto ¿qué te pide? la anchura ¿cuál es la anchura? x x x es la posición de estos atributos ¿cuál te vale? ram y va como es cuadrado es la misma que la anchura ¿vale? entonces x y altura anchura texto ¿qué texto sacamos? el número que tengo lo convierto a string ¿vale? el número es un int no lo puedo convertir a string o sea directamente no puedo poner un int aquí pero si puedo concatenarlo con un string ya tengo un string ¿puedes hacer string? sí puedes hacer new string y ahí poner lo que quieras pero realmente el concatenar funciona igual que crear un nuevo string que es concatena un string un tipo cualquiera y lo que tiene Java es que cualquier tipo de datos lo puede convertir a string en una concatenación si es un tipo primitivo lo convierte como tipo primitivo y si es un objeto ¿qué hace? ¿qué hace Java para convertir a string cualquier objeto? llama el método tu string ¿vale? como esto es un int pues directamente lo convierte a string y ya está siguiente tipo de letra el tipo de letra me lo tengo que inventar ¿vale? o sea lo tengo que crear un tipo de letra si queréis voy a meter aquí en otra línea para no liarnos new font la clase font hay que importarla si no la tenemos ya esto lo usamos ayer ¿no? o antes de ayer el tamaño se lo ponéis ahí un poco a ojo y luego si queréis ya podéis cambiarlo según como sea color ¿en qué color queréis poner el texto? ¿en negro? ¿en negro? color color y true true es para que ajuste el texto si se sale del si se sale del rectángulo ¿vale? bueno pues ya casi lo tenemos ahí es lo que está haciendo está dibujando donde le he dicho lo que pasa es que la x y la y depende de como nos interpretemos puede ser el centro puede ser la esquina en este caso así como hemos estado en los ejemplos anteriores haciendo que x e y sea el centro del cuadrado o el centro del rectángulo fijaos que aquí en la definición lo pone x e y ya son el pixel x de la esquina superior izquierda y el pixel y de la esquina superior izquierda entonces en este caso no necesito restarle tamaño menos 2 o sea x ya es la esquina superior izquierda y ya es la esquina superior izquierda para investigar por qué entonces ya que sale abajo pues investigar por qué al hacer clic no está saliendo arriba mirad si queréis en el código al hacer clic qué es lo que hace que no existía que no existía fijaos que claro estamos heredando una clase pero estamos heredando solo un poco a medias estamos solo cambiando algunos métodos pero tenemos que entender bien la clase de la que le damos para que esto llegue a funcionar del todo pues en la clase de la que le damos hay un método que es muy importante que es este duplicar que se usa en la lógica cuando pulsas una tecla porque cuando pulsas una tecla lo que haces es vale coge lo que has pulsado en la tecla duplica el elemento y un muevelo arriba ¿qué pasa? que ahora está duplicando nuestro número lo está duplicando con este código entonces está creando un elemento en lugar de crear un número nosotros lo que queremos es que lo que vaya arriba y tablero de juego sea también un elemento pues de nuevo este es un método que aunque esté codificado en la clase padre la codificación de la clase padre no me vale igual que antes el dibujar de mi clase padre no me valía y lo he tenido que redefinir el duplicar de mi clase padre no me vale y lo tengo que redefinir ¿para qué? para que cada vez que duplique un elemento de tipo número me cree un nuevo elemento de tipo número entonces vamos a redefinir ese método para redefinir siempre yo os recomiendo que os apoyéis en Eclipse ¿vale? porque Eclipse te va a ayudar a decir los métodos que puedes redefinir y te va a generar las cabeceras correctamente ¿no? antes os pasaba alguno que si aquí te equivocas y pones una letra que no es te empieza a dar errores siempre hay que respetar la firma del método de la clase padre hay que respetarlo estrictamente con el mismo tipo de evolución el mismo nombre de método y la misma lista de parámetros si los tuviera o sea no puedes cambiar nada del método que heredas de la clase padre ¿vale? entonces en este caso no me interesa cómo duplica la clase padre lo que hago es hacer mi propia manera de duplicar ¿cómo se duplica un número? creando un número nuevo pues nada me creo un número nuevo vale ¿cómo duplico este número? pues es que ya se está dibujando el problema es que lo que está copiando arriba y está dibujando es un elemento porque la manera que se duplicaba un elemento es creando otro elemento entonces lo que tenemos que hacer es que la manera en la que se duplica mi número sea creando un número ¿con qué diferencia? con que llevar una tecla va a ser un intento entonces ¿qué tenemos que hacer con este nuevo objeto? crear un número que ahora su estado sea de intento porque lo que llevamos arriba del tablero ya no son teclas son intentos entonces el estado que le creo aquí es estado elemento punto intento ¿y qué número creo? pues el mismo ¿vale? porque lo voy a duplicar entonces el mismo número que tengo es el número que creo pero ojo que solo con eso el número no se ha duplicado del todo porque el número tiene más atributos ¿vale? entonces el resto de atributos los tengo que copiar también duplicado punto y aquí voy diciendo el estado ya lo tengo el número también pero la ventana no pues la ventana la tengo que copiar o sea tienes que duplicar todo lo que corresponda al objeto que tienes en el objeto que estás creando también tienes un tamaño pues duplicado punto objeto perdón punto x igual a x una posición y duplicado punto y igual a y un tamaño que os decía duplicado punto tam ¿veis que estoy haciendo? estoy creando un objeto nuevo con todo igual que el objeto que tengo y con la única diferencia de que es un intento en lugar de ser una tecla esto es un valor esto es una constante ¿vale? es una constante igual es que me decías antes igual que el kv el k y espacio de las teclas igual es una constante pues lo que haces es inicializarlo en lugar de con la constante tecla con la constante intento vas a tener un nuevo número que va a ser igual que el anterior porque vamos a copiar todo con la diferencia de que en lugar de una tecla va a ser un intento y al final lo devolvemos ¿veis que el resto de cosas tal cual las he copiado? ¿perdón? ¿qué cosas te pone? voy ¿veis que ahora ya me sale arriba? ¿y veis que si completo un intento? ya me dicte si son fallos ¿algo que alguna cosa? ahora habrá que ver cómo se está creando la palabra secretiva claro claro que será muy creado bueno yo no sé si la estamos creando y cómo la estamos creando para ver si se está creando ¿cómo puede? ¿la tempromete? ¿la tempromete? si pues es porque aquí la depositamos ¿Por qué el duplicar funciona así, chicos? Porque yo para hacer esta funcionalidad he necesitado que el elemento que yo meta en el juego tenga una capacidad de duplicarse. Porque mi teclado digamos que son los objetos iniciales, pero a partir de ahí cada vez que hago clic voy a crear objetos adicionales y voy a mover arriba. Entonces, ese crear objetos adicionales he decidido que sea un método. Para que cualquier cosa funcione en este juego, tiene que ser capaz de duplicarse. Porque cuando no tenía este método, veis que lo que estaba pasando es que yo hacía clic aquí y no me estaba yendo arriba, no se sabía duplicar. Ahora el número se sabe duplicar. Como se sabe duplicar, ya está yendo arriba. ¿Sí? De hecho, la lógica de juego que ya está implementada, además lo que hace es cambiar la X y la Y el tamaño. Por eso aquí el tema de X y el tamaño incluso podrías no reinitualizarlo, porque luego la lógica lo va a cambiar. La lógica se lo va a llevar arriba al intento que le corresponda y le va a poner el tamaño del tablero en lugar de poner el tamaño de la tecla. Pero bueno, eso ya es la lógica que está programada. No, porque no está preparado el programa para coger tu tecla. Ah, vale, vale. Pero si quieres lo puedes tomar. Vale, está en lo que hay. En la iteración del bucle, fíjate dónde está eso. Tenemos un bucle general que está en el principal, ¿vale? El run de Objetotle tiene un run. Lo voy a llevar aquí a la izquierda. Este es el bucle principal. O sea, esto es lo que está funcionando todo el rato. Entonces, este input es un método que he programado yo, que está todo el rato cogiendo el click del ratón y viendo si el click del ratón que tú haces está dentro de alguna de tus teclas. Y cada vez que hay una tecla, procesas la tecla, y digo, hasta aquí es donde hace el tema de la duplicación, ¿vale? ¿Veis el duplicar aquí? Entonces, lo que dices, ¿podría funcionar con el teclado? Sí. Lo único que tengo que hacer es añadir aquí un control de teclado. O sea, en lugar de coger el click del ratón, cojo el teclado, o además, porque pudiese ver a las formas, coges la tecla de teclado y según la tecla se expulsó en el teclado, generas, en ese caso sí que no lo habrías de duplicar, vale, ahí sí que tienes que hacer un crear y un nuevo. Es un poco más complicado, porque claro, ahí sí que ya tienes dependencias. Lo que yo meto en una tecla, que es un número, una letra, un color. O sea, aquí cada clase tendría que saber cómo interpreta lo que tú metes por el teclado para convertirlo en el objeto que corresponde. Es un poco más complicado en ese sentido. Pero al respecto de coger el input, es simplemente coger el input del teclado. Gracias. 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 Vale, la combinación secreta, lo que os decía, que también vamos a pensar un poco en la combinación secreta, al principio de la ejecución, veis que aquí se crea una combinación, si llamamos al constructor de combi, se crea una combinación aleatoria de las opciones que tengas. Es decir, tengo 10 teclas del 0 al 9, en este caso son números, pero podría ser cualquier otra cosa, en este caso son números, ¿vale? Entonces, aleatoriamente me coge una de esas teclas y me va metiendo eso en la combinación. Entonces, ya he creado una combinación secreta, voy a fijarme lo que pone, fijaos que tenéis aquí un println, voy a volver a ejecutar. Veis que me pone ahí solución 3, 2, 3, 7, 5, esto es que estamos haciendo trampas, ¿vale? Lo he preparado para que podamos hacer trampas. La combinación secreta es 3, 2, 3, 7, 5. Por eso he puesto ese println. Si aquí os sale arroba, blu, 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 es porque esto es tu string, ¿vale? Audificáis el tu string en la clase número y aquí sale lo que queréis que salga en el tu string. Sin embargo, fijaos que algo no está funcionando, ¿no? Porque si meto ese número, voy a hacer trampas. ¿Vale? Me dice grises en lugar de verdes. ¿Cómo creéis que está comparando? Está comparando cada letra del intento, cada número del intento con cada número de la combinación. ¿Cómo puede comparar la combinación secreta con la combinación de la línea, ¿no? De hecho, si queréis, sigamos el código a ver cómo lo hace. Run. Input. Que coge el tick y procesa tecla. Esta es la lógica del Wordle, ¿vale? Entonces aquí lo que dice es si el intento actual está completado. Voy a aumentarlo para fijarnos ahora más en eso. Si está completada, compara con solución. ¿Veis esa comparación? Vamos a inspeccionar esa comparación. Voy a apuntar, que si no le abro las columnas. Me coge las soluciones y en cada una me va comparando y fijaos en esto. Me está comparando cada elemento de la lista de intento con cada elemento de la lista de la combinación de solución. Y lo está haciendo, ¿vale? ¿Por qué está dando que no es igual cuando es igual? Estamos metiendo igual. Están ejecutando líquas que estoy ideando doble. ¿Pues cuando el número 3 es igual a otro número 3? Lo que diga el igual es doble. O sea, cuando son el mismo objeto. ¿Y son el mismo objeto? No, porque lo he duplicado. Lo he duplicado. El 3 que tengo en la solución es una duplicación del 3 que tengo en el intento. Son dos objetos diferentes. Aunque tienen el mismo valor, pero son diferentes. ¿Es que necesito programar aquí para que esto funcione? No necesito cambiar el algoritmo. Necesito que este método, que esta clase, sepa compararse. Que sepa comparar un número con otro y sepa decirme cuándo el número es el mismo. Aunque sean objetos distintos. ¿Ya me voy a comparar con solución? No, porque eso ya está bien. Lo que tienes que hacer es programar líquoras para que el número sepa compararse. O sea, este ya está comparando. Lo está haciendo este es el algoritmo de cómo funciona un Wordle. Te coge la lista de la solución, te coge la lista del intento, empieza a quitar de la solución según hay iguales, quita para ver si hay duplicados. Todo eso lo hace en base a un elemento clave que es comparo con equals. ¿Sabe un número compararse con otro? No. ¿A qué equals se está llamando? Al de object. ¿Cuándo te devuelve true equals de object? Cuando dos objetos son en el mismo. ¿Es en el mismo el 3 que hay en la solución que el 3 que yo he metido en un intento o no? Lo tengo que poner en la clase que quiero que sepa compararse. O sea, en un. Porque quiero que un número sepa compararse con otro. Bueno, ya, pero estoy comparando números. Pero aquí lo que estoy cogiendo es números de la lista y números de la solución. O sea, este get me está cogiendo números del intento y me está cogiendo números de la solución. Y me está comparando un número del intento con un número de la solución. ¿A dónde llegas ahí? Pues aquí. Cuando tengáis dudas lo ponéis y miráis qué pasa. ¿Y si tú hubieses un igual en el programa hoy en la clase combi? ¿Estaría llamando a alguien cual es eso? ¿Estaría llamando a otro? Vale, correcto. Depende de cómo hagas la comparación. O sea, si lo que haces es comparar la combinación con la otra combinación y a María Lincuas en la clase combi. Pero claro, eso no te vale para el Word. Porque en el Word no comparas una combinación con otra. Si podrías compararlas pero ¿cómo sabes verdes, grises y amarillos? Tienes que ir comparando uno con uno. Por eso aquí hay un Word que lo que hace es ir comparando uno con uno todos los números con todos los números. Pero efectivamente si pudieras comparar directamente las combinaciones lo que programarías es el igual en la clase combi. O sea, al igual que llama es el mismo que comparen. Al igual que llama sí, al igual que llama es a lo que sea que devuelve lo que hay antes del igual. ¿Desde qué tipo es esto? A ese igual se llama. ¿Recordáis que en orientación a objetos todo parte del objeto? ¿Desde aquel cual se llama? A lo que me devuelva este. Esto es una lista de elementos. Me devuelvo el elemento. ¿Pero qué elemento es en particular? Las clases hijas. Lo que sea. En este caso como estoy metiendo números es un número. Luego, ¿a qué igual se va a llamar? Al de la clase número. Por lo que los métodos son polingüísticos. Entonces este igual parece que es de elemento pero realmente es de la clase hija que estoy metiendo dentro de mi juego. En este caso son números. Ya no son elementos son números. Luego al igual al que llamas de la clase número y como os digo cuando tengáis dudas de qué igual se es vamos a crearnos un igual. Vais a la clase número. Control espacio equals. Y además de hacer lo típico que es esto esto es lo que ya hacía o sea hacer esto es como no hacer nada pero voy a sacar un mensajito. Simplemente para darme cuenta de lo que está pasando. ¿Vale? Y volver a ejecutar. Dos, tres, cuatro, cinco fijaos que no está saliendo ningún mensaje abajo, ¿no? Pues fijaos cuando pulso el último. ¿Veis que de repente la consola se me ha llenado de mensajitos? Porque en cuanto completas un intento llega el algoritmo y dice eh empieza a comparar. Tú, tú, tú está este número está este número está este número lo pongo en verde lo pongo en amarillo lo pongo en gris. Claro. ¿Por qué no está funcionando? Porque el equal siempre está devolviendo false. Por eso nada aparece en verde y nada aparece en amarillo. El equal está devolviendo false porque todos los objetos son distintos son diferentes objetos aunque tengan el mismo valor. Entonces simplemente si ahora cambio este equals para que compare el valor del objeto en curso numérico con el valor del objeto que recibe esto va a funcionar. Y para aquí acordaos que hay que hacer una cosa que es este instance of del que hemos hablado alguna vez entonces si queréis lo puedo quitar ahí el mensaje y decirle ¿qué recibo aquí? Pues un objeto cualquiera si es un número me vale si no es un número pues entonces no soy igual entonces lo primero que hay que hacer siempre aquí es decir if of instance of número si queréis un else ya puedo quitarme el super porque no me va a servir el super del padre en este caso el equals del padre no me sirve de nada ¿vale? Lo tengo que hacer yo para cada número si no es igual a número pues obviamente es falso o sea si comparo un número con cualquier otra cosa no son iguales un número y cualquier otra cosa no son iguales pero es ¿perdón? instance of es la manera acordaos que lo hemos visto alguna vez súper importante cuando empieces con herencia porque es la manera en la que sabes si este objeto en ejecución es o no una instancia de esta clase si me están pasando aquí una letra esto es false si me están pasando el número esto es false o bien desde la clase super padre la clase padre de todas las padres que es lo que recibe el equals y diréis ¿por qué recibo un equals? no podría recibir aquí un número que sería mucho más chulo es decir yo pongo un equals y directamente recibo un número esto sería lo que nos gustaría programar ¿vale? ¿por qué no lo podemos hacer? porque hay que respetar una norma de la herencia que es que siempre que redefino métodos en mi clase padre tengo que respetar su cabecera tengo que respetar su firma entonces el equals de object que acordaos que viene de object todos los objetos se pueden comparar con todos ¿qué podía definir? pues solo podía definir object porque un object no sabe que más hay hay de todo luego cualquier object se puede comparar con cualquier otro object ¿qué puedo recibir en este parámetro? cualquier cosa un número que es lo que normalmente recibiré pero cualquier otra cosa ¿qué me está diciendo esto? si es true lo que estoy recibiendo para comparar este número es otro número si es false es cualquier otra cosa pues es false obviamente la comparación está clara ¿no? yo soy diferente a cualquier otra cosa que no sea un número y si es un número aquí seguía puede decir vale venga sé con quién compararme me comparo con voy a llamarle número 2 y aquí veis lo otro que siempre va a la par con instance primero se hace un instance off y luego se hace un cast una conversión esta conversión no es una conversión como las numéricas ¿vale? no es que estamos cambiando el objeto estamos mirándolo con otros ojos lo estamos poniendo en otra caja hemos recibido la referencia un número en una caja etiquetada como object y es un object porque todo es un object esto es el polimorfismo de la herencia ¿vale? cualquier cosa es un objeto está bueno pero es que esto además de ser un object también es un número lo cambio de caja ahora le meto una caja número la misma referencia lo que pasa es que ahora sé que es un número y un número tiene un atributo que es número que puedo comparar ¿lo veis? o sea no podría poner la comparación con obj.número porque todo objeto no tiene un atributo número sin embargo todo número sí tiene un atributo número entonces ahora que he hecho esta conversión he cambiado la caja sí que sé que ese objeto que recibo es un número y sí que puedo devolver un true cuando el número de mi objeto sea igual al número de ese otro objeto cuando el 3 sea igual al 3 cuando el 7 sea igual al 7 hay un 3 en la combinación secreta hay otro 3 en el intento y ahora ya se puede comparar el 6 del intento con el 6 de la combinación secreta ¿vale? porque me ha puesto dos verdes porque como tiene dos la combinación secreta se me ha perdido por aquí voy a subir la consola que cada ejecución es aleatorio o sea que mirad a vosotros que os está dando o sea esta solución que la tenemos ahí para hacer trampas para poder probar obviamente los dos 6 están en la posición correcta y supongo con cualquier otro número debería funcionar si por ejemplo hago 5 4 3 2 1 pues hay un 5 que es igual que este 5 hay un 4 que es igual que este 4 hay un 2 que es igual que este 2 el 3 no es igual a nadie el 1 no es igual a nadie si os sale todo verde y no tendría que salir verde tenéis que revisar como estáis probando el equal porque claro si el equal se vuelve es un true fijaos chicos lo del todo verde no sé lo que has hecho pero si yo aquí esto lo cambio voy a saco y digo venga voy a ganar el juego pues nada lo tengo fácil return true vale y que pasa con el juego que metas la combinación que metas lo ganas porque todo es igual a todo cualquier número de tu combinación es igual a cualquier número de la combinación secreta si entonces acordaos que lo he comentado ya desde el principio que lo vimos en el tema del equal es conveniente aunque a veces no se usa pero es muy habitual que se use y es conveniente en general siempre definir el equal para toda clase ¿qué es el equal? aquel método que sabe comparar el objeto de tu clase con otros objetos y que sabe devolverte true cuando el objeto para ti es el mismo para ti es igual para ti como programador me refiero aunque el objeto sea distinto entonces claro aquí estoy haciendo una lógica que se basa en que unos objetos se puedan comparar con otros aunque los objetos sean distintos si está bien programado el equal amarillo cuando está en el cuando está el número pero no en la posición verde cuando está el número en la misma posición bueno es la regla de Word no me la he inventado bueno es la hora intentar acabarlo ¿vale? intentar ver cómo funciona con números y rehacerlo para que veáis y aprendáis el proceso con letras y con coloridos y estas las 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 Buen resto de semana, chicos.